Esta cumbre puede generar a Ecuador y a todos los países iberoamericanos unos nuevos acuerdos. Esto va a producir que el área iberoamericana sea un área mucho más fuerte. Innovación, inclusión y sostenibilidad es el lema de la próxima cumbre iberoamericana que tenemos en noviembre 24 en Cuenca, Ecuador. Se van a tratar aspectos muy importantes de desarrollo de la huella de carbono, de la nueva digitalización del comercio internacional y de las nuevas tendencias. Con lo cual vamos a tener una visión, esperemos estos dos años, de todas las nuevas tecnologías y de todas las nuevas aplicaciones que vamos a tener. Esta cumbre puede generar a Ecuador y a todos los países iberoamericanos unos nuevos acuerdos, tanto para las barreras arancelarias, para las barreras no arancelarias. También unos acuerdos con terceros países. Esto va a producir que el área iberoamericana sea un área mucho más fuerte y a ver si se consigue por fin esa fusión entre todos los países, también incluimos a Brasil y Portugal, dará un nuevo auge a las relaciones comerciales. Se va a tratar mucho de cómo la digitalización en la logística, en los procesos de comercio internacional pueden ayudar a esa sostenibilidad, a hacer un medio ambiente más saludable, sobre todo haciendo mucho hincapié en esos compromisos de huella de carbono. Muchas navieras están apostando ahora por barcos eléctricos. También en esta cumbre vamos a tratar o van a tratar la inclusión, la inclusión de nuevos acuerdos, nuevas barreras, esos análisis riesgo país. En el Máster de EUDE de Comercio Internacional, Logística y Negocios Internacionales, estamos siempre trabajando esa innovación, esa digitalización, esas nuevas tendencias del mercado. Se va a tratar la sostenibilidad. En nuestras clases de EUDE tenemos esas asignaturas de análisis riesgo país, acuerdos comerciales, donde tratamos claramente esos temas.